Puta que tomo la gota mamá Y ahí está, ahí está, ahí está Sí, ahí está Tu mano, porque todo pasa a tu mamá No, no, pero para que pueda salir yo, José Ya, no se ve, no se ve cuadrito blanco No se ve Ahí está el cuadrito blanco Cuando sale el cuadrito Piche puta mamá No, 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 no está rica No, no está rica No está rica No se ve que está del lado, no, debe estar parejito Sí, le supone que debe salir Sí Pero no quiere salir Puta, estamos grabando Puta, estamos grabando Ja, 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 ja